Este es Siloes Sirio Fundación Nueva López Palombroso del Antero, hoy viernes 19 de enero de 2018 y apenas están llevando todo lo que fueron las instalaciones del alumbrado navideño aquí en el boulevard. Este es Siloes Sirio Fundación Nueva López Palombroso del Antero, apenas están llevando la estructura del alumbrado navideño 2017-2018. Este es Siloes Sirio, hoy viernes 19 de enero de 2018. Están terminando de llevarse los arreglos navideños acá que están ubicados en el boulevard de la avenida del Pueblo. Están embarcando las últimas piezas de este alumbrado navideño 2017-2018. Este es Siloes Sirio Fundación Nueva López Palombroso del Antero.